Acá está, están sacando un poco, ¿cuánto me parece? Sacado, bien sacado Sí, qué raro, la primera vez que me lo dicen Y el menor he jugado con esa, eh Sí, sí Qué raro, Juan, y mija Bien sacado, bien sacado Bien sacado, segundo saque Che, Dani, ¿te agiste bolas para el partido? Sí, lo que pasa es que mis bolas tienen ya muchos partidos Esas son las que trajiste el mes pasado, claro Qué raro, Dani, sin bola Chanker y tu compañero Esa es la hora, nosotros ya estamos, eh Pues no sé, ya hemos quedado ahí media Espérate que le llamo a ver Manu Sí Oye, ¿dónde estás? Te estamos esperando Nos van a dar UVO los rivales No, 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 tú tranquilo Estoy aparcando Cata, están sacando un poco alto me parece No sé, qué raro, la primera vez que me lo dicen Mirá, mirá, vas a ver Club de Padre Juan Carral Hola, ¿qué tal? ¿Estoy llamando para apuntarme para el torneo? Sí, por supuesto, ¿en qué categoría? En categoría mixto, por favor Bueno, nivel, nivel La verdad que yo Tomaba antes clase con Cata Tenorio Y la verdad que le he aguantado el pelo, tío ¿Cómo Cata poneme si querés? Y en menores jugaba con ella, eh Sí, 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 soy vieja como ella también Bueno, mi compañero Mi compañero es bastante amigo de Seba Nerone Pero juega bien, eh Sí, sí, juega Un poquito menos que Seba Pero tiene, uh, no sabe la cantidad de partidos que ha visto de Seba Un montón, todos Todos Y Seba siempre le pregunta cómo juego Y él sabe, eh Así que ya sabés Nivel casi como Cata Tenorio Y casi como Seba Nerone ¿Qué pasó, Manu? Nada, mejor no te lo he vuelto Sí, 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 sí Gracias por ver el video.